En tu luz y la luz reventó a mi Jesús para el mundo morir Dios bendiga hermanos, en el nombre de Jesús los saludamos desde la Iglesia de Cristo del ING Los Ángeles con el programa En tu Luz veremos la luz es una bendición poder entrar a sus hogares y que podamos compartir un poco de la palabra conmigo mi hermano Vinicio, yo estoy en ti hermano Amén hermano Milton, a todos nuestros hermanos que nos están viendo en la intimidad de su hogar donde quiera que se encuentre queremos en este espacio llegar ahí a donde se está compartir unos breves minutos la palabra del Señor que va a servir de edificación para nuestra vida en esta hora Amén, y hemos estado viendo lo que es acerca de hermano lo que es el alma a través de la Biblia como a través de la palabra del Señor se nos habla de nuestra alma conociendo nuestra alma, las diferentes etapas de nuestra alma y como nuestra alma hermano Vinicio puede llegar a tener esa salvación completa para llegar a ser novia esposa del Cordero, amén sobre todo que nos demos cuenta como hemos estado viendo en los estudios pasados como es que nuestra alma a través de la Biblia, el Señor ha dejado eso para que nosotros tengamos herramientas para poder conocer, para poder luchar en contra de los deseos de nuestra alma que a veces nos conduce a alejarnos del Señor Amén, y vamos a ver el tema número 4, hemos visto en los temas anteriores como el alma vino a esta tierra y sabemos que el alma hermano Vinicio lejos de lo que tal vez algunos puedan pensar de que nosotros somos un solo un solo ser y que y si somos un solo ser pero dentro de nuestro ser somos tres, estamos espíritu, alma y cuerpo, lo dice primera de Tessalonicenses 5.23 dice y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, entonces hermano como es que ahora nosotros podemos identificar a través de la palabra de Dios como somos tres, no es uno solo sino que está el espíritu que sirve para tener comunión con Dios está el alma y está el cuerpo que es el vehículo en el cual se monta el espíritu y el alma y depende de quien esté en control así vamos a ser nosotros, amén y sobre todo nos damos cuenta que los tres están en un solo lugar y son diferentes los tres tienen diferentes aspectos, diferentes características y en lo cual hoy nos estamos guiando a través del alma porque es el único ente en que se ha puesto desde el principio un poco rebelde a la palabra del Señor un poco rebelde a las cosas del Cristo de la Gloria pero por eso el Señor ha dejado su palabra para poder nosotros combatir las cosas que nos hacen mal a nuestra alma primeramente que hay muchas cosas Milton que como tú decías hay veces que no hay necesidad de hacer pecados con el cuerpo sino con la mente que es parte del alma con los pensamientos, un pensamiento malo ya hemos nosotros cometido algún tipo de pecados amén y gente que la salvación de nosotros nuestro ser trino pasa y hemos comentado en los temas anteriores que es a través de dos actos y un proceso ¿verdad? y actos son como el pastor nos ha enseñado acá en la iglesia que son cosas que ocurren de un momento ¿verdad? es un acto entonces la salvación de nuestro espíritu es cuando nosotros hemos aceptado al Señor otra vez volvemos a repetir un poco lo que hemos dicho las semanas anteriores pero es importante que quede claro que nuestro espíritu al aceptar al Señor se hace uno con Cristo y entonces es salvo Romanos 10 del 9 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación la Biblia también dice que el que está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas pero es en el espíritu hermano Vinicio donde el Señor perdonó los pecados todos de espíritu, alma y cuerpo pero es el espíritu el que vuelve a tener comunión nuevamente con Dios el alma todavía está un poco como decías un poco rebelde pero el espíritu ya se puso a fin a Dios ese sería el primer acto hermano Vinicio y sobre todo Milton vemos aquí que es una salvación que todavía no ha llegado a su complementación porque como hemos dicho al principio nuestro ser está completo de espíritu, alma y cuerpo y la salvación de ese espíritu como bien explicó nuestro hermano es en ese acto cuando uno creyó en el Señor y confesó en Él pero el alma es el detalle porque en otro versículo el Señor dice que el que persevera hasta el fin ese será salvo pero aquí en Romanos 10.9 dice que si nosotros confesamos con nuestra boca nosotros seremos salvos si creyéramos en nuestro corazón seremos salvos entonces quiere decir que con nuestro espíritu ya somos afines como decía nuestro hermano ya estamos conectados con Él pero el proceso de salvación del alma es el detalle porque muchos piensan Milton y quizás mucha gente a eso se atiene que cuando uno confiesa a Cristo en su corazón ya uno ya la hizo que ya no hay que hacer nada más y ya estuvo y que hay que vivir la vida regular y normal otra vez y que uno ya es salvo puede ser pero el alma en donde va a quedar y ahí nos damos cuenta que en el alma Milton hay un montón de procesos porque también sabemos que un alma cuando se va del cuerpo cuando fallece va a diferentes lugares amén y por eso estamos tratando de dejar un poquito más en claro cómo es la salvación total de nuestro ser trino dijimos ahorita que empieza por el espíritu donde Él acepta al Señor y va a culminar con el cuerpo cuando el cuerpo como dice Primera de Corintios 15, 52 en un momento o sea es un acto en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados está hablando acerca de cómo va a ser el momento en el cual aquellos fieles a Dios que ya fallecieron que ya partieron ellos van a levantarse a donde están para ser llevados en un acto a su lugar definitivo igual aquellos que todavía estén en la tierra que hayan visto al Señor ya resucitado van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos dice su cuerpo va a ser transformado ya no va a tener estas estas leyes naturales ni va a tener este cuerpo terrestre sino que va a ser transformado totalmente en un acto para ir a morar con Cristo por una eternidad ahí sí por una eternidad y en un lugar definitivo al máximo nivel esto aquí se está refiriendo hermano Vinicio a los fieles a los que alcanzaron el máximo nivel a la que va a ser novia esposa del cordero entonces ahí están los dos actos el haber aceptado al Señor Jesucristo como salvador y el llegar a ver al Señor en su parucía y ser arrebatado son los dos actos ahora lo que nos va a interesar ahora en esta tierra hermano Vinicio es lo que comentabas anteriormente la salvación de nuestro ser alma de nuestro de la de lente alma en su proceso porque un proceso es algo que lleva 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 tiempo es un en el caso de nosotros yo tengo ya cuatro décadas esas cuatro décadas me han servido a mí para para hacerme fiel a Dios o hacerme fiel a Dios entonces según yo como termine la carrera voy a quedar en un lugar donde el Señor me va a decir bueno tú eres vas a alcanzarte la medida terminaste tu proceso y vas a llegar a ser novia esposa o me puede decir te faltó un poquito casi llegas pero no llegaste por eso Santiago uno veintiuno al veintidós dice por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia dice recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas o sea la palabra de Dios el mensaje como decíamos el tema el alma a través de la Biblia es para que nuestra alma alcance el conocimiento para como poner la palabra por obra y llegar a tener la salvación que Dios anhela que tengamos que es llegar a ser novia esposa del Cordero pero dice pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oídores engañándonos a nosotros mismos hermano Vinicio y sobre todo aquí Milton en el primer versículo que leías en primera de Corintios quince cincuenta de Dios es la complementación de la salvación de espíritu alma y cuerpo ahora estamos viendo ese proceso de como el alma puede ser salva y lo único refiriéndonos a través de este versículo que leíamos lo único que puede salvar al alma es la palabra lo único que puede salvar al alma es esa palabra implantada que no solamente queda con oírla sino también ponerla por obra porque ese es el verdadero proceso de que nosotros podamos algún día ser salvos que la oigamos primeramente que por el oír viene la fe pero también ponerla por obra porque hay un versículo si no me equivoco en Hechos uno uno donde dice que el Señor las cosas que enseñaba primero las hacía y después las enseñaba porque Él dejó ese ejemplo pero ahora vemos que es proceso de nuestra alma no solamente es más largo porque ahí nos prueban quienes son de Dios y quienes no son de Dios porque es más largo el proceso del alma porque a veces como explicabas tú al principio a veces nosotros podemos ser infieles en el camino al Señor y el Señor nos prueba todo lo que el Señor hace lo prueba para ser aprobado entonces en el alma hay un montón de pasos que debemos seguir y uno del proceso de salvación del alma es haber aceptado al Señor después bautizarse como nos han enseñado y después pedir al Señor la llenura del Espíritu Santo etcétera y el proceso se empieza a dar en nuestra alma hasta llegar a esa complementación algún día de que como podríamos decir como el apóstol Pablo dijo ya solo estoy esperando esa corona de justicia entonces ese es el meollo de todos esos asuntos del programa que nosotros vayamos conociendo en el alma a través de la Biblia en esa serie de temas conociendo como está nuestra alma hermano Benicio que es lo que está estorbando a nuestra alma para que llegue a dar ese nivel que Dios anhela que nosotros demos porque el anhelo de nuestro Señor Jesucristo es de que su novia esposa o que su novia esposa esté preparada que la iglesia se meta al nivel novia esposa que nadie se esté contaminando que nadie persista en la contaminación del pecado entonces mira el proceso del alma es la palabra debe debe penetrar cuando cuando se hacen el proceso de la de la como aquel hermano Benicio como aquel que lava su ropa y le mete detergente ese detergente tiene que penetrar para sacar la suciedad porque si el detergente hay gente que la deja en remojo no sé si te acordas allá en los pueblos la gente ponía su bote le echaba su agüita su detergente y la ponía a reposar un tiempito para que eso penetrara pues la palabra de Dios tiene que penetrar en nosotros dice Hebreos dos catorce perdón cuatro doce dice porque la palabra de Dios hermano Benicio es viva y es eficaz y dice y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne dice los pensamientos y las intenciones del corazón ok que maravillosa es la palabra de Dios porque hace el trabajo hermano de poder identificar como está el alma y como está el espíritu y el espíritu dice la Biblia dice que siempre está dispuesto el espíritu que aceptó a Jesucristo como salvador siempre está dispuesto y es el que nos invita a congregarnos pero el alma hermano Benicio en el alma está en detalle como dijiste al principio porque la palabra tiene que ser primero implantada tiene que ser puesta para que pueda ser viva y eficaz que significa la palabra eficaz no falla la palabra no falla pero mientras la palabra no esté viva no esté plantada en nosotros ese proceso no va a avanzar en nuestra alma porque quizás solamente vamos a quedar en ese proceso de ser escuchadores de la palabra hasta una parábola hay donde dice que los que escuchan solo la palabra los problemas vienen quitan ese gozo quitan ese deseo de oír de congregarse el enemigo viene a través de pruebas la quita y el alma vuelve otra vez a quedarse estancada pero cuando la palabra es viva o sea que es actual que hasta hoy en día esa palabra sigue trabajando porque hermanos y amigos porque esa misma palabra que quedó escrita hace más de dos mil años Milton así como salvó almas en ese tiempo sigue salvando almas hasta ahora entonces quiere decir que es viva y que es eficaz porque su trabajo este cuando llega le dice la biblia que es como la lluvia que desciende del cielo no regresa a Dios vacía amén dice que la palabra de Dios va y hace la obra por la cual fue enviada entonces si Dios está enviando una palabra a tu corazón amigo y hermano debemos de recibirla debemos de tomarla en nuestro corazón y dejar que se que asiente así como decían los detergentes que asiente en nuestra copa en nuestro vaso y que empiece a penetrar a ver que es lo que que lo que Dios quiere sacar que va a empezar a dividir entre el espíritu y el alma y va a decir bueno la responsabilidad del espíritu es traer la palabra pero la responsabilidad del alma es ponerla por obra entonces por eso nosotros hermano vamos a ver como aquí dice este mismo punto de como es que divide tenemos un un ejemplo bíblico hermano Vinicio donde dice en Lucas 10 40 al 42 dice pero Marta dice que es figura del alma se preocupaba por las muchos quehaceres y acercándose dijo señor no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola dile pues que me ayude o sea el alma siempre quiere sacarte de la intimidad de Dios pero dice respondiendo Jesús le dijo Marta Marta afanada y turbada estás con muchas cosas pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido lo bueno la buena parte perdón la cual no le será quitada y María como estaba dice que María estaba atenta a Jesucristo estaba viendo o escuchando lo que él estaba enseñando en ese momento Jesús estaba diciendo a ella como era lo que la forma en que a él le gustaba adorar como le gustaba a él que cuando ponían la palabra por obra pero Marta dice que andaba de un lado para otro así es nuestra alma hermano Vinicio nuestra alma está ocupada en muchas cosas y lo último que quiere es buscar a Dios pero por eso bendito Espíritu Santo que llena nuestro espíritu para que nuestro espíritu empiece a darle al alma el alimento adecuado es el alma que tiene que poner por obra hermano Vinicio y aquí vemos algo claro Milto algo que personalmente puedo ver claro acá es de que el alma para todo tiene tiempo pero menos para la palabra para todo tiene tiempo pero menos para congregarse para todo tiene tiempo pero cuando se trata a la hora de buscar el rostro del Señor es cuando se siente afanada es cuando se siente turbada y es ahí cuando nosotros venimos ya a última hora a pedir auxilio cuando tenemos los problemas hasta el cuello cuando tenemos las pruebas hasta en un nivel donde no podemos avanzar pero de algo aquí hermanos y amigos que debemos darnos cuenta es que si nosotros ya estamos en ese proceso de salvación del alma si usted ya aceptó a Cristo en su corazón y usted entra a una prueba está en dificultades a causa de la palabra quiere decir que el proceso va bien en su vida si estuviera si no hubiese pasado nada y a usted no le ha pasado ni una prueba no le ha pasado nada entonces es de preocuparse porque algo está fallando no está fallando la palabra sino está fallando nuestra alma como nosotros la estamos entregando a la palabra amén como estamos dejando que reposen nosotros como decías si no hay cambios entonces no va a haber no se va a sentir el problema porque si hay si hay cambios entonces va a haber un problema ahí va a haber un roce entre nosotros mismos que esto yo no lo hacía antes estoy dejando de hacer otras cosas el alma y el espíritu van a empezar a tomar sus puntos también dice que la palabra divide entre lo santo y lo que está en el proceso ahí está hablando del espíritu y como el espíritu es el santo como el espíritu es el que ahora ahora te enseña o te invita que busques de Dios tal vez antes hermano y amigo no te gustaba leer la Biblia porque yo creo que antes no nos gustaba y ahora el espíritu te pone a que por lo menos leas un versículo entonces eso es lo santo pero también dice que divide dentro de lo que está en proceso y eso es el alma entonces el alma no muy quiere tal vez estás viendo un programa de televisión amén si estás viendo en tu luz veremos la luz gloria a Dios sigue ahí pero estamos en la casa y tal vez está la Biblia y quieres leer un versículo bíblico el señor te lo puso en tu corazón por medio del espíritu y tal vez quieres ver un show de televisión entonces está el un juego de fútbol está el pleito espiritual ahí hay guerra espiritual donde no sabes qué hacer ahí es la división de la palabra ahí es donde la palabra está dividiendo y dándote responsabilidades a quien le vas a dar el lugar en tu corazón pero dirá lo que dice 1 Corintios 5 5 tal vez es muy duro pero este caso sucedió en el tiempo de los apóstoles y decía dice el apóstol Pablo cuando vio que había un caso donde un hijo de Dios le dio lugar al alma y se empezó a meter a cosas que no debía entonces dijo ¿saben qué? entregar a este a tal perdón entregar a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne no para que lo matara sino para que se viera ok ¿quieres comer de lo sucio? dale pero te vas a dar cuenta que eso no te edifica a fin de que su espíritu sea salvo en el día del señor o sea ahí está la división entre espíritu y alma y el señor dice si quieres vivir el que esté limpio dice límpiase más y el que esté sucio ensúciase más ahora si te quieres seguir ensuciando le dijo el espíritu en ese momento síguete ensuciando pero al final de tus días tu alma va a pagar por eso y tu espíritu va a tener un lugar diferente a lo que a lo que tu alma va a tener eso estaba estaba diciendo el apóstol Pablo entonces nosotros debemos de pegarnos a lo santo decía un comentario este el que tiene un dicho dice dime con quien andas verdad y te diré quien eres si estamos dándole lugar a la carne esta carne nos va a ganar hacia el mundo pero si le damos lugar al espíritu santo de Dios al espíritu de hombre que nos han dado vamos a buscar de Dios hermano y sobre todo aquí este este caso que quedó grabado en la Biblia es para que a nosotros nos dé ese temor no porque algún ministro ahora hoy en día tenga esa esa autoridad de entregar a alguien a Satanás como lo hizo el apóstol Pablo sino que el apóstol Pablo viendo la necesidad de su alma recurrió a ese valga la redundancia a ese recurso de entregar ese ese cuerpo al enemigo para que como bien dice la Biblia este Mildo todo concuerda dice que aunque esto lo de afuera se vaya destruyendo lo de adentro se tiene que rejuvenecer entonces a fin de que de que su espíritu sea salvo y hoy en día el Señor nos está abriendo la puerta para que no lleguemos a ese extremo para que no lleguemos hasta esas circunstancias donde nos puedan tocar nuestro cuerpo a través de una enfermedad a través de una prueba a través de una dolencia como le tocó a Job vivir esa prueba en su en su cuerpo donde el Señor le dijo pero no toques su alma no toques su espíritu solo toca su cuerpo pero vemos él como como sufrió entonces quizás hermano no hay que tener la necesidad de llegar al extremo de una agonía de muerte para poder recomponer nuestra vida delante del Señor si algo entendía yo hermano Milton y amigos en esta hora es que al único ser humano que le dieron la oportunidad de morir y de que lo sacaran de la tumba para venir otra vez a la vida y arreglar su problema fue a Lázaro pero el Señor lo permitió pero a nosotros ya no nos van a dar esa oportunidad si algún día morimos y no arreglamos nuestra vida con el Señor de que nos saquen de la tumba para arreglar nuestra vida sino que el Señor hoy nos está a través de su palabra a través de estos medios a través de estos programas que el Señor usa para que esta palabra sea implantada en tu corazón en tu alma para que pueda dar fruto un día y que puedas algún día reconocer si algún día tú estuviste en los caminos del Señor reconciliarte con el Señor y si tú no conoces al Señor aceptar al Cristo de la gloria a fin de que tu espíritu tu alma y tu cuerpo algún día sean salvos Amén fíjate que en el caso este que estamos comentando porque es duro que dice entrega a los Satanás pero el apóstol Pablo en segunda de Corintios habla acerca de como él dice ahora que él ya se arrepintió perdonadlo vosotros también y aceptarlo porque él se arrepintió hermano de este de este caso que él estaba pasando al principio por consecuencia de que él vio que que su pecado había sido entregado a Dios ¿verdad? decirle ¿sabes qué? está expuesto a su pecado él fue contristado y fue redarguido por el Espíritu Santo para cambiar su manera de actuar su manera de vivir eso es lo que Dios quiere a través de la palabra que nosotros cambiemos nuestra forma de actuar ser redarguidos por el Espíritu Santo para que haya un arrepentimiento genuino Amén entonces a través de esos temas hermano va a ser interesante que nos acompañes y vayamos viendo nosotros quienes realmente somos hoy pero quienes podemos llegar a ser porque hoy podemos ser ese hermano que está en el pecado pero también podemos llegar a ser ese mismo hermano de Segunda de Corintios que se arrepiente y que cambia su manera de vivir para tener una forma diferente de vida Amén entonces la palabra de Dios es viva para ser mira este mensaje lo que dice esta palabra es viva para ser vida porque la palabra si es viva quiere decir de que puede llevarte a tener una vida con dignidad dice sed hacedores de la palabra en Santiago 1.22 sed hacedores de la palabra y no solamente oidores para que se engañen a sí mismo pone el ejemplo hermano de la samaritana cuando ella conversaba con Jesucristo le decía si yo sé que a nosotros nos dicen que debemos de adorar aquí yo sé la resurrección entonces el señor le dice este de lo que tú de lo que vosotros adoráis lo que no conocéis o sea si tiene palabra pero no la tiene hecha vida dice si tú vienes a mí yo te voy a dar a beber del agua que brota para vida eterna eso es lo que Dios quiere que la palabra es el pan de vida es el agua de vida que puede que trae espíritu que es el agua de vida que puede hacernos a nosotros tener una vida en abundancia una vida hermano Vinicio en la cual nosotros podemos agradar a Dios la idea de nosotros es llegar a agradar a Dios en su totalidad por eso dice tesalonicenses que todo nuestro ser sea guardado irreprensible espíritu, alma y cuerpo para la venida de nuestro señor Jesucristo entonces ese es el mensaje hermano de este tema y que nosotros podamos tener esa palabra viva para que tengamos una vida hermano Vinicio y sobre todo como podemos nosotros comparar esa historia de la samaritana con nuestra vida hoy en día como bueno la mujer esta samaritana sabía palabra sabía tenía un conocimiento pleno de la palabra pero le faltaba algo importante que no se le había sido revelado como hoy en día hoy en la calle nosotros encontramos gente que nosotros le podemos decir o a través de este programa que solo Cristo es la única solución y la gente dice si yo sé que existe Dios yo sé que yo no le hago daño a nadie yo estoy bien aquí en casa no necesito ir a congregarme sabe palabra sabe que existe un Dios pero está como la samaritana necesitan de que su alma sea expuesta a la palabra para poder limpiarla porque la mujer cuando habló con el Señor expuso su alma sin que ella se diera cuenta y el Señor a través de la revelación que él tenía se dio cuenta de que su alma tenía pecados ocultos entonces ahí es como nos damos cuenta hermanos de que a veces podemos tener o saber mucho conocimiento mucha palabra pero no se nos ha sido revelada y eso incluso nos hace embotar nuestra mente nos hace embotar nuestro pensamiento de decir con lo que sea ya basta pero no es suficiente amén por eso la palabra es eficaz es lo que decían al principio es viva porque se puede hacer vida en nosotros pero también es eficaz o sea que como la palabra dice va y hace la palabra va hacia la obra por la cual Dios la envió pero no lo hace a la fuerza lo va ella va a llevar la capacidad para que nosotros la aceptemos y se haga en nosotros vida entonces vamos a poder poner por obra la palabra salmos cuarenta y uno cuatro dice yo dije oh señor ten piedad de mí sana mi alma porque contra ti es pecado hermano y amigo si hay algún pecado que está acusando tu corazón hay un pecado que está ahí siendo utilizado por el enemigo para decirte tú no mereces ya buscar de Dios ese pecado es imperdonable eso ya Dios no te lo va a perdonar ese que es el acusador ¿verdad? pero la palabra es viva y es eficaz entonces ella puede hacer que ese pecado sea cortado dentro de ti si tú te arrepientes si tú realmente con sinceridad con corazón abierto dice señor señor perdóname yo quiero cambiar dame la fuerza te va a dar el Espíritu Santo que active más porque tú abriste su corazón para él y vas a poder ser cambiado mira hay cosas por ejemplo la eficacia del alma de la palabra dentro del alma es para cambiar hermano Vinicio es para edificar para sanar enfermedades del cuerpo pero primeramente las del alma y consolar y liberar por eso la palabra hermano no importa en qué situación te encuentres no importa en qué forma ahorita estés viviendo de ahí te puede sacar el señor si tú abres tu corazón si tú le das lugar por eso los temas estos del alma a través de la Biblia el señor los ha mandado para que conozcamos nuestra alma y le expongamos nuestra alma al señor y dijimos señor este soy yo y este es el que ocupa tu palabra y este es el que ocupa que tú lo liberes que tú lo sanes que tú lo edifiques que tú hagas en él tu obra de restauración amén amén y recuerden una cosa la palabra del señor siempre llega a tiempo el que no llega a tiempo es uno la palabra del señor nunca falla pero el que falla es uno pero también su palabra es misericordiosa que aunque caigamos muchas veces el señor dice su palabra que va a levantar al justo de su muladar entonces esta palabra espero que haya sido de bendición a tu vida recuerda una cosa esta palabra implantada en tu vida puede ser viva y puede ser eficaz si nosotros dejamos que esa alma nuestra repose en la palabra para que así pueda sacar toda esa suciedad como al principio hablábamos de esa ropa cuando se remoja cuando se deja de un día a otro día como la suciedad por sí sale así es la palabra cuando nosotros la rumiamos cuando la pensamos la meditamos amén queremos en este día ahora por ti si tú quieres hacer esta oración de fe aceptando al señor decirle señor yo quiero empezar hoy a que mi espíritu sea salvo que vuelva otra vez a la comunión contigo y quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida puedes repetir esa pequeña oración que tiene un gran poder eterno amén señor Jesús en este día entrego mi alma y mi espíritu mi cuerpo delante de ti te pido que me perdones dile perdóname señor mis pecados me arrepiento con todo mi corazón de lo que he hecho señor y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida que empieces en mí la restauración de mi espíritu mi alma y mi cuerpo en el nombre de Jesús te doy gracias por haberme perdonado y haber muerto por mí en la cruz amén en tu luz y la luz redentor mi Jesús para el mundo morir amén 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 Gracias.